Mira, mira, mira Mira, así mira No, joderte o jodiste? Si, así El principio Lo lleno de lobo, traigo yo ¡Mamá! 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 Lávala la cabeza a tu hermano, Joel Pero que cierre los ojos Cierra los ojos, Alejandro Cierra los ojos Vienta y el de atrás en la nuca La cara Cierra los ojos Así, no pendejo la cuchara o la nariz Está arriba La espalda está llena de los ojos Métete tú también ahí, Joel Ahí métete adentro la tina esa, Joel Para que me hagan más No, pero eso es menso Ándale Métete Dale el campo a tu hermano, Alejandro Dale el campo a tu hermano, Alejandro Dale la cabeza a tu hermano, ahora tú Dale ¡Tállale la cabeza, Alejandro! no se cabe así Alex ahorita así no ocupas el bote volteen para acá, saluden adiós, díganlo a la cámara Alex 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 ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Cierles de las chicas! ¡Cierles de las chicas! ¡No, no, no! Gracias por ver el video